Hola que tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a AudioTesta, yo soy DJ Pingüino Mix y estamos en un nuevo vlog, el día de hoy empecé ya tarde porque tuve que ir por un par de cosas que me trajeron para reparar, tuve que bajar a recibirlas y a entregar otras cosas que ya teníamos reparadas es decir, las consolas que ya habíamos reparado ya las entregamos, entonces ya están el día de hoy les traigo ese rack, nos trajeron ese rack que es la reparación, ya lo reparé y pues ya nada más nos falta darle un servicio a lo que son sus bodys, sus cajitas para quien no sepa que es un body pack o una cajita de emisión, es esta cosita de aquí esta cosa se le conecta a un micrófono lavalier o de diadema o de barril como quieran llamarlo y esto va a emitir la señal hacia el receptor, ese rack trae varios receptores como este entonces básicamente, y pues se habrán dado cuenta, aquí de este lado tenemos una consola Maki, ProFX 22, a la cual también le vamos a dar un servicio porque ya le hace falta ok, pues bueno, le vamos a dar el servicio a la consola, nada más que antes vamos a ir a buscar lo del proyecto de la mesa de testa, para empezar con ese proyecto de una vez, yo creo que ya mañana lo empezamos y mañana mismo lo acabamos primeramente, por el momento pues voy a ir a buscar los materiales y yo creo que regreso en un rato más, no se desplieguen bien señores, pues bueno queridos atascados, estamos todavía terminando de reparar, bueno no de reparar, de darle mantenimiento, de darle un servicio a la consola, de hecho ya acabé con los micrófonos y con todo el rack, ya les había dicho, y me adentré tanto que se me olvidó bloguear y se pueden dar cuenta que ya es algo tarde, aquí tenemos la consola, la estoy ensamblando de nuevo, apenas llevo el primer módulo, me faltan aquellos dos módulos, esta consola viene en tres módulos, que es el módulo principal, que tendría que ser este, con el control master y efectos, un módulo en medio y el último módulo que viene hasta acá, que son los primeros canales, de este lado de acá tenemos el cerebro de la consola, que es la fuente de poder de la consola en sí, ok, yo creo que ahorita voy a terminar de hacer la consola y en un rato más, yo calculo con unos 20 minutos, media hora cuando mucho, voy con este DJ Anubis a cotorrear un rato, a relajarme, porque mi día hoy estuvo muy, 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 muy crazy, ya compré los materiales, creo que ya les había dicho, compré las pinturas, la plastilina epópsica y la lija para mañana empezar a hacerlo del proyecto de la mesa de testa, de la mesa de los atascados en sí, pues bueno, ahorita no me despido, ahorita regresamos, espero poderlos grabar, ahora sí algo ahí con DJ Anubis, si no, pues este, ahorita regresamos. Pues bueno, queridos atascados, andamos aquí en el Puma, ahí está DJ Anubis, y ya terminamos de hacer todo lo que se tenía que hacer el día de hoy, ya reparamos los micrófonos, ya reparamos o limpiamos los body packs, ya también limpiamos o reparamos la consola, y por si fuera poco, fuimos por el material para empezar mañana con el proyecto de la silla de, bueno, de la mesa de los atascados, ¿no? Este, por otro lado, vine aquí nada más a tirar un coto, empezar a planear de qué vamos a hablar, ¿no? En los segmentos nuevos. ¿Por dónde llego a Roma? ¿A Roma? Pendejo, me acordé de algo. Y este, igual quiero mandar saludos, ¿no? Porque es tiempo de mandar saludos, ¿por qué no? Por aquí puedo mandar saludos. Vamos a mandar saludos a... Pendejo, el micro está hasta acá, güey. Ah, sí. ¿Dónde está? No, 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 mames, güey, no me encuerdes, pendejo, nada más habla acá de este lado, güey, ya, sin pedos, güey. Saludos a mi pucho. Sí, pero no te me pegues tanto, güey. Se ve muy gay. Vamos a mandarle saludos a Linda Yassiu. ¿A quién más le podemos mandar saludos? A Gaby Morales. ¿A quién más? ¿A quién más le podremos mandar saludos, güey? ¡Qué pendejo! También vamos a mandarle un saludo a Leilani. A mi papá, por cierto, sí, saludos a mi jefe. Saludos a mi tía. Bueno, a todas mis tías. En especial a las que ven el programa. Y creo que es todo, ¿no? La neta, no tenía nada divertido que hacer ahorita y pues dije, vamos a bloguearles algo. Es que está súper aburridísimo el pedo ahorita. El puma está súper vacío y súper oscuro. Y no, eso que ven ahí caminando no es un fantasma. No porque sea negro piensen que es una sombra, tampoco. Ok, este, pues nada. Ahorita, ahorita que llegue a la casa ya les diré todo lo que se ha hecho, lo que se va a hacer, ¿no? Próximamente. Y también vamos a empezar a hacer la edición de este video, ¿no? Los veo enseguida, señores. Pues bueno, ya estamos de regreso acá en la casa. Estamos esperando a que lleguen por el equipo, por la consola y por los micros, ¿no? Y ya, este, para entregarlos. Yo creo que en lo que llegan por esto, puede estar haciendo la edición ya de este video. Y también, este, mañana vamos a empezar con el proyecto de la mesa. En el cual, este, yo creo que vamos a empezar a hacerlo, pues, después de bañarnos y desayunar el día de mañana, ¿no? Entonces, yo creo que para cuando ustedes estén viendo este video, o cuando yo haya subido ya este video, he de haber empezado, o, sí, sí, a fuerza, tengo que empezar, ¿no? Ya con el proyecto. Pues, por otro lado, ya estuvimos platicando un rato de unas cosas ahí con DJ Anubis. Planeando un par de cosillas. Pues nada, ¿no? Pues eso es todo por el blog de hoy. Espero les haya gustado. Dejen sus comentarios, denle like, suscríbanse. Y recuerden que al final del video hay un par de recomendaciones de videos que tenemos en el canal. Y también está el botón de suscribirse, por si no, no encuentran el botón. Si quieres que te lleguen actualizaciones de lo que estamos subiendo, pues, dale a la campanita que está a un lado del botón de suscribirse. Nos vemos en la que viene. Yo soy DJ Pingüino Mix. Hasta la próxima. ¡Sacretos! ¡Pum! ¡Sacretos! 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 ¡Suscríbete!